Hola amigos y amigas de Watafone, mi nombre es Juan Diego Camargo, Media Valer de Watafone y en este video tutorial les voy a enseñar a como crear una tienda online mediante los formularios de Watafone. Como pueden ver, este formulario en especifico es para una tienda online de ropa, pero lo pueden utilizar con su producto o servicio sin ningún tipo de problema. Lo primero que claramente ya debemos de tener listo es el tema de agregar sus productos o servicios al baúl de productos. Como pueden ver aquí están todos los productos y en base al producto eligen una categoría. Ejemplo, pueden ser una categoría de tanto franelas como gines, dependiendo de tu producto o servicio. Lo pueden agregar mediante por esta parte, mediante este botón, crear productos, añaden la imagen, los títulos de productos y aquí pueden quedarlas en las diferentes categorías. También podemos agregar variables en los productos. Con variables me refiero a que dependiendo de tu producto o servicio puedes agregar tallas, color, olor, para que las personas tengan más nivel de personalización a la hora de realizar una compra, tus clientes. Este es el formulario que tenemos aquí a realizar. Si ya tienes experiencia haciendo formularios en Waterform, perfecto, entonces simplemente te copias los cambios y lo puedes hacer sin ningún problema, fácilmente. Ahora, si no sabes nada de nada de Waterform, yo te voy a ir diciendo paso por paso cuáles son los campos agregar en cada parte del formulario. Lo primero que debemos de hacer es crear un nuevo formulario vacío. Vamos a escoger la opción de e-commerce. Vamos a ponerle un nombre al formulario. Recuerden que el nombre lo va a ver el cliente, así como también una descripción que ya les voy a mostrar donde van a poner esa descripción. Luego de agregar el nombre, nos vamos a la parte de editar título y aquí ponemos una descripción de lo que viene siendo el formulario. Tanto el título como la descripción los va a ver nuestro cliente. Entonces, ahora voy a pasar a hacer una transacción rápida creando el formulario con los diferentes campos y al finalizar el video me cuentan que tal el formulario si les gustó y que otros tipos de negocios quisieran ver dentro de este tipo de videos tutoriales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado el video tutorial. Recuerden por último, pero no menos importante, activar el formulario mediante la sección de publicar. Se van a la sección de publicar y le dan a activar formulario para que sus clientes lo puedan ver y lo puedan utilizar. también recuerden como no tener conectado o integrado con el whatsapp o con la aplicación de preferencia que ustedes necesiten aquí tenemos todas las opciones gracias por ver este video y espero que estén en el próximo video recuerden dejar en los comentarios cual es el próximo video tutorial que quieren de watafone y enseguida se lo estaremos realizando sin ningún tipo de problema y